¿Quién tiene hambre? Harina, azúcar, mantequilla, huevos y agua. Todos los ingredientes están listos. ¡Perfecto, Jacob! ¡Vamos a preparar churros! ¡Muy bien! Dime, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿De qué me hablas? ¿Tú no ayudas a prepararlos? ¿No? ¿Eras tú? ¿No? ¿Tú? ¡Cristian! ¡Hola, mis niños! ¡Ah! Como veo, van a preparar algo. ¡Sí! ¡Queremos preparar churros! ¡Pero no sabemos cómo prepararlos! ¡Nos ayudas! ¡Uy, churros! ¡Qué rico! ¡Me encantan! ¡Claro que sí! ¡Vamos a prepararlos! ¡Para eso necesitamos agua! ¡Ahora vamos a continuarla calentándola en la estufa! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Niños! ¡Tráiganme la mantequilla! ¡Yo la llevo! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Jacob! ¡Ahora necesitamos cortarla! Cortamos lo que vamos a utilizar ¡Olvide! ¡Prender el agua! ¡Prendámosla! Agregamos nuestra mantequilla ¡Casboy! ¡Dame la harina! ¡Sí! ¡Ya la tengo servida! ¡Oh! ¡Qué rápido, Catboy! ¡Como necesitamos las cosas! ¡Muy bien! Ponemos nuestra harina Empezamos a revolver Ahora, agregamos Un poco de sal ¡Oh! ¡Ponemos algo de azúcar! ¡Claro que sí! Ahora, un poco de azúcar Revolvemos, revolvemos Hacemos una masa Que sea homogénea Ahora yo traigo los huevos ¡Yo ayudo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh, muchachos! ¡Muchas gracias! Pero estos son muchos huevos Necesitamos solo dos Ahora vamos Uno por uno Es muy importante El primer huevo Lo revolvemos Hasta que esté homogéneo Ahora agreguemos El último huevo ¡Ah! ¡Esto ya está una belleza! ¡Mmm! ¿Dónde está mi manga? ¡Ah! ¡Acá está! ¡Obviamente! ¡Eje! ¡Ah! ¡Esta es nuestra manga! ¡Hermosa! Pero Tenemos las figuritas ¡Vamos a escoger una! Esto es lo que necesitamos Y tenemos Distintas figuras ¡Mmm! Esta es la que necesitamos Primero Ponemos esto Que es con lo que vamos a atornillar Lo acomodamos Ahora Ponemos nuestra figura Ponemos el seguro Giramos nuestra manga Hacemos un huequito Lo tenemos sostenido con la mano Y nuestra receta Que se ve preparada Exquisita Nuestra masa Que ya está lista La preparamos Y la ponemos En la manga Ponemos un poco más Esto ya está listo ¡Ah! Pero lo había olvidado Tenemos que calentar el aceite Vamos a calentar el aceite Acá Pongamos nuestro aceite Cristian Y pronto estará Ya tenemos hambre Nosotros pensamos Que eso era rápido ¿Quieren algo Que sea rápido Y feo? ¿O quieren algo Delicioso Pero que obviamente Tarde tiempo? Tranquilos Esperemos a que el aceite Este un poco caliente ¿Cómo sabemos Cuando el aceite Está listo? Tan simple Como poner Solo un poquito De masa Pongámoslo Si vemos Que nuestro pedacito De masa Está flotando Eso significa Que el aceite Ya está caliente Y está ideal Miren que bonito Se pone Bueno mis niños Sirvámoslo Guau Se pusieron grandes Mmm Huenen delicioso Ya los quiero probar Si Yo también Espérense un momento Muchachos Ya va a estar Toca primero Girarlos un poco Y por ahora Mientras que esto Se va preparando Un poquito más Vamos a preparar El azúcar Con la canela Tenemos Nuestra canela Y ahora Nuestra azúcar Revolvemos Eso ya está listo Están listos Ahora toca sacarlos Y secarlos Bueno mis niños Vamos a la mesa Vamos vamos Nuestros churros Están listos Ahora los ponemos En azúcar Con canela Que se mojen bien Los sacamos Y Los ponemos Ya separados Están listos Nuestros churros Podemos comer Podemos comer Podemos comer Esperen un minuto Esperen un minuto Hay que servir La salsa De chocolate Ahora Si se pueden comer Que delicia Si yo también Quiero 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 Ay esto está Delicioso Esto es disfrutar La vida Que delicia Y a ti Te gustan los churros Ven Vamos a preparar Chao ¿Quién tiene hambre? Hey Catboy Tú sabes que es un merengue Oh Merengue Eso es un pedacito De cielo Dulce Y delicioso Vamos y le preguntamos A Christian Si vamos Christian Para ti ¿Qué es el merengue? Oh Merengue Eso es un pedacito De cielo Y dulce ¿Por qué Todos dicen lo mismo? Ay muchachos ¿Quieren que les muestre Cómo preparar un merengue? Si Muy bien muchachos Para nuestra receta Necesitamos La clara del huevo Y El azúcar La clara del huevo Es perteneciente Al huevo mismo Este es nuestro huevo Común y corriente Pero en este caso El huevo Le separamos Las yemas No las vamos a necesitar Eso será para otro Delicioso postre después Y solo utilizaríamos La clara Necesitamos 350 Uy Acá no hay 350 Ah Ahora sí Agreguemos el azúcar Ay no Es mucho trabajo Necesitamos ayuda Vamos Bueno Amigos míos Acá tenemos Lo que es Un baño maría Es agua caliente En la cual Precisamente Pondremos encima Nuestra receta Para que el azúcar Se ablande un poco más En la clara del huevo Vamos a tenerlo así Hasta que veamos Que el azúcar Vaya a desaparecer Oh Ya se siente más suave Oh Está listo Ahora sí Vamos a batirlo Con fuerza Como debe ser Vamos Eso agámosle Que esto hay trabajo Por hacer Miren Está empezando A cambiar La textura Oh Eso está dando Muchas vueltas Me mareo Me mareo Tranquilo Que a mí me pasó Las primeras veces Es normal Ahora está como Muy buena la textura Agreguémosle Un poquito De limón Jeica Resiste Resiste Voy por ti Jeica Yo no puedo comer Solo merengues Wow Está listo Muchachos Tranquilos Tranquilos Ya vamos Prontamente a prepararnos Mi niños Esto es lo que llamar Una manga De pastelería Es profesional Para los chips Pero como es muy difícil Llegar Y que poner Y que esto Esto Lo otro No nos vamos a complicar Y por eso Vamos a utilizar Un vasito Ahora Vamos a coger Un poco De nuestro merengue Oh Qué bonito Está Y lo ponemos Está listo Vamos Está listo Ponemos un poquito Más Yo quiero un merengue azul Claro que sí Acá tenemos un color azul Ahora Vamos a ponerlo Qué bonito Se puede verde para mí Dico Claro que sí Eso es un toque De amarillo Y tenemos verde Guau Guau Ahora, nos queda dejarlo en el horno. ¡Vamos! ¡Oh, qué calor! Ahora, nos toca esperar dos horas. Está haciendo calor. Vamos a dormir un poquito. ¡Oh! Parece que está listo. ¡Miremos! ¡Están listos nuestros merengues! ¡Ah, qué rico! ¡Miren lo que hay acá! Ahora, lo vamos a poner en un bonito plato. ¡Ay, pero qué bonitos! ¡Y son muchos! Bueno, muchachos, esto es para ustedes. ¡Yo soy el primero a probar! ¡Ah, no! ¡Yo corro más rápido que tú! ¡Ay, qué rico! ¡Qué, February! ¡Qué delicia, Cristian! Yo tampoco me niego a la delicia. Salieron perfectos. Son muy debiliciosos y sobre todo fáciles de hacer. ¡Vamos, muchachos! ¡Pruébenlos en casa! ¡Chao, amigos! ¿Quién tiene hambre? Ay, quiero algo dulce, pero no sé. ¡Azúcar! Ay, Catboy, yo también quiero dulce. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué susto! ¡Un oso! ¡Ay, nos va a comer! Mis niños, no se asusten. Voy a preparar una torta de caramelo. Entonces seremos nosotros los que te comeremos. ¿Es una torta de caramelo? Pues entonces, preparemos el caramelo. ¡Vamos! Bueno, vamos a preparar el caramelo con cuidado. Es muy caliente. Ponemos primero el azúcar. Vamos a poner un poco el azúcar. Veré cómo se va formando ese caramelo tan precioso. Y pondré un secreto para que no se cristalice el azúcar. Un poquito de ácido. Catboy, tráeme los huevos, por favor. Cristian, acá veo muchos huevos. ¿Cuántos son? Nosotros necesitamos seis huevos. Yo te ayudo. ¡Ah, muchas gracias, Catboy! ¡Oh, el caramelo tiene su forma! Miren, ¡qué belleza! Este color es importante. Ahora, muchachos, esto es un proceso muy complicado. Vamos a agregar un poquito de agua. Con cuidado. Con cuidado. Nuestro caramelo está hecho. ¡Guau! Está muy delicioso ese olor. Niños, ahora por favor, tráiganme lo que es la mantequilla. Yo la traigo, yo la traigo. Ya, ya, cálmate, cálmate. Ya la tengo, tranquilo, descansa. Esto es una mantequilla especial de chocolate. Vamos a agregarla. Ahora vamos a girar y girar, a combinar y combinar la mantequilla con el caramelo. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué delicia! Está bueno, caballero. Yo te ayudo, Cristian. Déjame ayudarte. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es muy fuerte esto! ¡Ah! Creo que ya está lista. ¡Mmm! Vamos a mirar. ¡Oh! Está buena, Catboy. Y ahora, tenemos que agregar la harina. Y ahora, tenemos que agregar un poco de soda. ¡Ay, qué peligro! Esto es lo que nos ayudará a crecer la torta, pero toca hacer muy poco, muy poco. ¡Ay, con cuidado! ¡Ah! ¡Listo! Agregamos la harina. Un poco nada más. ¡Ay, ay! Empezamos a batir. ¡No te olvides de los huevos, Cristian! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Los huevos! Vamos a agregarlos. ¡Gracias! ¡No te olvides de los huevos, Cristian! ¡Mmm! ¡Pero se ve muy extraña! ¡Eh! ¡Calmado, pues! ¡Calmado, que todavía no está listo! ¡Mmm! Esto sería delicioso con un helado. ¡Mmm! Y con unas bananas. ¡Ay! ¡Las bananas! ¡Las olvidé! ¡Míralas, Cristian! ¡Acá están! ¡Oh! ¡Gacob! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a sacarlas acá y empecemos a hacer un puré. ¡Pero eso pareciera como un cereal! ¿Cereal? ¡No, no, no! ¡Esto es un puré! ¡Está listo! ¡Esto está una delicia! ¡Ya lo quiero ver en el horno! ¡Oh! ¡Ahora necesitamos el molde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es nuestra hora, oso! ¡Ja, ja! ¡Tú como siempre nos salvas, Gico! ¡Gastó! ¡Guau! ¡Ahora se ve mucho mejor! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Se ve delicioso! ¡Quiero saber cómo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, mis niños! ¡Vamos al horno! ¡Se va a hornear! ¡Oh! ¡Está bien caliente el horno! ¡Uf! ¡Está caliente! Se necesita tenerlo caliente muy fuerte, pero se hornea a 120 grados. ¡Uf! ¡Qué calor! Pero bueno, vamos a esperar. Normalmente son 40 minutos. De todas maneras, vamos echando un ojito, mirando que ya esté seco. Todo depende. Pero la idea son como 40 minutos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Huena muy bien! Vamos a mirar si está lista. ¡Está limpio! ¡Ya está lista! ¡Ahora ya está todo listo, muchachos! ¡A servirla! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Ay! ¡Se ve muy delicioso, Cristian! ¿Puedo comer? Ahora, mis niños, déjenme, yo les sirvo a ustedes. ¡Vamos a poner un poco de helado! ¡Vamos a poner un poco de helado! ¡A comer, mis niños! ¡Ay! ¡Pero qué olor tan delicioso! ¡Y la banana! ¡Ay, J.K., yo tengo mucha hambre! ¡Deja de hablar! ¡Comamos! ¡Buen apetito, amigos! ¡Muchas gracias, Cristian! ¡Sí! ¡Está delicioso! Me alegra que les haya gustado. Y recuerden, prepárenlo con papá y mamá. ¡Chao! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito!